¡Hola! Yo soy Romy y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda. Hoy les traemos una receta muy típica pero que es un básico para sorprender. A la tortilla vegana no le hacen falta huevos ya que hay muchos otros ingredientes de origen vegetal que pueden sustituirlo. En general para la tortilla de papas veganas se usa un sustituto y queda igual de rico. Si quieres saber los ingredientes secretos de nuestra tortilla vegana sigue viendo el vídeo. Y empezamos pelando las papitas. Y ahora esto lo vamos a meter al vapor. Las puedes guisar, las puedes freír. Nosotras las vamos a hacer al vapor. Y bueno si no eres de cebolla en la tortilla este paso te lo tienes que saltar. ¡Suscríbete al canal! Y ahora nuestro truquito Echarle unas cuantas papas Dentro Y escacharlas Oh Está rico Me lo comería así mismo Y ahí va Pero ¿Dónde está la harina garbanzo? Qué olores, por Dios Para la sorter Y ya está Y lo dejamos así Y los cachamos En realidad a la tortilla le puedes añadir lo que quieras Puedes ponerle pimentón O puedes ponerle cualquier otra especie Añadirle verduras O también hacerla al horno Que normalmente nosotras la hacemos al horno Cogemos una fuente que tenga la forma de tortilla La ponemos dentro Al horno Y listo Y listo Pero bueno, hoy la estamos haciendo a la sorter Y ahora Romy, que es la experta en dar las vueltas a la tortilla Pues va a asistirme La tortillera real La tortillera real Como quema Mira lo que hago Pero bueno, qué pro, qué pro ¿Qué te crees tú? Vamos a dar vuelta Tortillita Tortillita El mejor momento del vídeo Oh yeah El toque ahora Mira el tocazo ¿Sabes? Buah Bonito Decoración ¿Qué te crees? ¿Dónde está la tortilla? A ver qué le parece a la señorita A ver Madre mía Buenísima Tienes que darle una oportunidad a esta receta Porque no te va a defraudar Si te gustó el vídeo Dale a like Comparte Y suscríbete Porque aquí seguimos cada domingo Y además Si haces alguna de nuestras recetas No te olvides de etiquetarnos en Facebook O en Instagram Y además que subimos Instagram Historias y cosillas de la vida Aventurillas Veganas Y esas cosas Nos vemos el próximo domingo Adiós 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 Gracias.